Y como seguimos con el verano y seguimos con el calor, pues ahora te queremos proponer un lugar que todos, todos, todos debemos de tener, bueno yo espero que todos tengan una regadera en casa, que si bien es cierto hay baños que pueden estar súper amplios, a veces hay baños que son súper chiquiticos, pero esto no impide que puedas tener un espacio de intimidad con tu pareja y entonces ahora se trata de juntar este proceso que a veces lo hacemos tan rápido, sobre todo porque ya vamos a trabajar, ni siquiera ponemos atención a toda la sensibilidad que puede estar en nuestro cuerpo, también hacer de esto un toque seductor donde ambos podrán estar tanto disfrutando del chorro del agua como del contacto de sus cuerpos. Entre algunos de los tips que podemos darte es que bueno, el estar en la regadera y practicar sexo oral es una muy buena práctica, sobre todo para aquellas personas que tienen ya sabes ese tema de higiene, que luego dicen que no les gustan los olores o algo así, pues bueno no hay pretexto, estás precisamente en la regadera y aparte esta sensación que puede dar el vapor o el chorro del agua puede ser mucho muy interesante y podrán ayudarles a disfrutar de este encuentro y claro de tener orgasmos mucho más intensos, que tal también la posición de espaldas donde entonces podrás ponerte espaldas para permitir que tu hombre te penetre ya sea anal o vaginalmente y bueno ahí tener mucho cuidado en cómo es que se detienen de la regadera y por favor deténganse con las manos, no se vayan a detener con la cabeza porque créanme lo que hay quien se le ha ocurrido detenerse con la cabeza y después termina con implicaciones, pues no solamente dolor de cabeza sino también de la espalda y otras cosas, entonces tener esa protección, asegurarse de que no estén en una superficie resbalosa donde se vayan a ir los dos y bueno ya sabes, probablemente para evitar esto puedas meter un banquito a la regadera donde alguno de los dos se puedan ir sentando y entonces el otro pueda estar sobre la pareja para poder disfrutar de la penetración y esas son solamente algunas de las formas que puedes practicar, claro que si tienes conciencia ecológica pues bueno podrás cerrar de vez en cuando la regadera, lo importante es divertirte de otra manera y no hay pretextos, todos tenemos regadera y también tendremos la obligación al menos social y moral de bañarnos una vez al día, entonces bueno aprovecha este fin de semana, compártelo con tu pareja y disfruta del otro, es una posición que no solamente, es un lugar que no solamente es erótico sino es muy íntimo el poder compartir este espacio con tu pareja, ¿qué opinas de este lugar de la semana? Creo que está muy bien y ahora sí que se conjunta el agua aquí, es el común denominador, ya has dejado mucha tarea para el público, así es de que pues habrá que hacerla. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia, somos tu mejor opción, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.